Y esta va para ti, en donde quiera que estés ¡Ánimo! No llores, más pena me da verte a ti llorar, por mis errores No llores, si tú eres feliz como yo creí No te demores Ahora, eres libre, ya te puedes marchar Con quien tú quieras Márchate, pero que sea de prisa Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Márchate, pero que sea de prisa Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Y espero algún día me puedas perdonar Por todas las veces que te hice llorar Tú y yo, juntos, hasta la eternidad No llores, más pena me da verte a ti llorar, por mis errores No llores, si tú eres feliz como yo creí No te demores No te demores Pero que sea de prisa Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Márchate, voy a cerrar mis ojos y no ver que tú me veas llorar Gracias.